...que Paulina no vino, pero sí, sí nos mandó algo. Paulina, Paulina, eres una persona precavida. Paulina, Paulina, qué linda es Paulina. Vamos a ver lo que hizo nuestra compañera que no está para presentarlo. Ella la iba a presentar, pero por esta situación de su bocho, ahora sí que por una situación bochófila no se encuentra con nosotros, pero vamos a ver lo que nos dejó preparados. Amigos de Entre Redes, en esta ocasión me encuentro en las afueras de las instalaciones de PCTV, así es, donde se graba todo lo relacionado con TBC y TBC Deportes, y hoy tenemos una visita muy especial. Niños chiquititos que vienen a conocer cómo se hace la televisión y qué es lo que sucede en un estudio. ¿Quieren ver cómo les está yendo? Acompáñenme. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? Ocho. ¿Qué te parece conocer un canal de televisión? Lo más genial que he visto en mi vida, porque aquí hacen todos los programas que me gustan. De aquí, la WWL, el fútbol, el sonido que puede llegar desde allá arriba y tantos cables. Patricio. ¿Cuántos años tienes, Patricio? Ocho. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de conocer un canal de tele? La cabina, porque hay muchos cables. Todos los cables y toda la tecnología. A muchas teles, cámaras, a cables. No sé, me gusta. ¿Qué es lo que más te ha gustado de conocer un canal de televisión? Las actrices. Bueno, otra cosa menos mejor, perdón, porque pensé que era simple hacer esto, pero ya vi que ahora es mucho mejor hacerlo. Pues me gusta verlos en vivo y las cámaras, cómo se hacen. ¿Cómo te lo imaginabas? Que lo hacían de computadoras. ¿Y ahora te das cuenta que cómo se hace? Con muchos, con satélites. Lo que más me ha gustado fue estar allá, porque es casi lo único que hemos hecho. Pero antes no me daba igual lo que pasó acá, pero allá a mí que es muy padre. ¿Por qué? Porque como hacen todo esto y el maquillaje, está muy padre. ¿Te gustaría estar en la tele cuando seas grande? Pues sí, tal vez. Me gusta ver todo cuando mandan todo al satélite y llegan a nuestras casas. Regresamos en Trevedes. TBS Deportes. ¡Adiós! ¡Qué bonito los niños! ¡Qué bonito los niños! ¿Viste? Tenemos mucho miedo, porque traemos unas generaciones que nos van a quitar la chamba. Potenciales comunicadores. Potenciales comunicadores del Instituto, no, del Colegio Olinka, del Colegio Olinka. Niños de 8 años que estuvieron en las instalaciones de este canal hoy. Y la verdad, qué bonito, ¿no? Qué bonito porque, ¿no? Los niños. Sí, otro niño que tenemos también en el estudio es Criki.